Amo el canto del censorio, el faro de cuatrocientas voces, amo el color del jale, y el hermán y el perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Podría decirles que soy un trovador, un trovador caminante, que con poesía sedienta de amor, quisiera decirles quién soy. Quisiera decirles quién soy. Soy piel morena, de facciones mestizas, sombrero de palma, guarache de cuero, que con calor me cubro en cornizas, de las neoclásicas construcciones erizas, neoclásicas construcciones erizas. Soy una mujer que pasa vendiendo flores, una rosa, un clavel y crisantemos, y a mis vestidos se tornan multicolores. Y en los ramos del amor se van rencores, estos ramos del amor limpian los rencores. Soy de esta tierra de gigantes, soy de esta tierra de gigantes, soy de esta tierra de fuego y amor, soy de la verdad un hijo, y de un del sol, una raíz encontró. Una raíz encontró. Una raíz encontró. Podría hablarles de la gran Teotihuacán, del desarrollo de aquel bello centro urbano, y del Tajín, y de Chichen Itza. Pirámides que nos irán a eclipsar, pirámides que nos irán a eclipsar. Soy espalda mojada en la tierra ajena, e indio tarahumara que trabaja bajo el sol, soy huasteco campesino de la sierra, y la hospitalidad me corre por mis venas, la hospitalidad me corre por mis venas. Soy sonriente jade de mi pueblo maya, y me sacrifico por mis hijos como azteca. Soy música de viento que como un rayo calla, la contaminación que quiero que se vaya, la contaminación del corazón que ya se vaya. Soy de esta tierra de gigantes, soy de esta tierra de fuego y amor, soy de la verdad un hijo, y donde el sol una raíz se encontró. Soy de esta tierra de gigantes, soy de esta tierra de fuego y amor, soy de la verdad un hijo, y donde el sol una raíz se encontró. Una raíz se encontró. Una raíz se encontró. Una raíz se encontró. Gracias por ver el video